Todo lo que está abajo del cielo tiene su tiempo Todo lo que está abajo del sol en su momento llegará Todo lo que está abajo del cielo tiene su tiempo Todo lo que está abajo del sol en su momento llegará Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sufrir, tiempo de bailar Tiempo de esparcir, tiempo de juntar, tiempo de avanzar, tiempo de soltar Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y desechar Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar Hubo mucho tiempo para aborrecer, ahora es tiempo de paz, tiempo de amar Todo lo que está abajo del cielo tiene su tiempo Todo lo que está abajo del sol en su momento llegará Todo lo que está abajo del cielo tiene su tiempo Todo lo que está abajo del sol en su momento llegará Todo lo que está abajo del cielo tiene su tiempo Todo lo que está abajo del sol en su momento llegará Todo en su momento llegará